¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca? ¿Quién te enseñó a bailar? ¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca? ¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca? ¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca? ¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca? ¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca? ¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca? ¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle de Catamarca?